Hanna Hantschke Herczkowicz nació en 1935 en la aldea Biala Rawska de Polonia. Vivía en una casa en la calle principal de la aldea. Su madre, Sils, era modista. Cosía vestidos y trajes para las señoras de la aldea. El padre, Hercz, se dedicaba al comercio. Hanna era una niña alegre y sonriente, de cabello enrulado y mejillas rosadas. Sabía cantar y recitar muchas poesías en polaco. Las mejores amigas de Hanna eran sus vecinos polacos, Mariska, Janek y Vaja. Hanna jugaba con ellos a las escondidas, ocultarse entre las ramas de los árboles del jardín detrás de la casa. Perseguían insectos. En invierno, cuando el agua del río se congelaba, patinaban sobre el hielo. En primavera, cuando el hielo se derretía, hacían navegar barcos de papel. Ante la prohibición para los judíos de estudiar en las escuelas, su padre y su madre pasaron a ser los maestros de Hanna. La familia debió abandonar la casa e irse al bosque ante el peligro que corrían en la aldea. Hanna y su padre y su madre se escondieron en el corral de la casa de una mujer polaca, a cambio de un pago. Una vecina en la aldea consiguió dos documentos de identidad polacos, uno para Hanna y otro para su madre. Ambas se disfrazaron y se alojaron en Varsovia, en casa de la familia Skobrer. Allí vivieron dos años en el mayor de los secretos. El padre decidió unirse a los partizanos. Después de la guerra, su padre, Hersch, fue capturado y asesinado. Al finalizar la guerra, Hanna tenía 10 años. Decía para vivir en Israel, por lo cual toda la familia hace viaje para allá. Allí viven en Tel Aviv, de grande, estudia en la escuela de enfermeras y trabaja en el servicio de salud de la ciudad. Hanna se casa con Itzhak Goffrit, tiene un hijo, Ofer, que de grande se recibe de médico. Su madre, Sils, continuó viviendo en Tel Aviv y conociendo hasta muy anciana. El 27 de enero se cumple un nuevo aniversario de la liberación del campo de Auschwitz, en memoria a todas las víctimas. Nosotros recordamos, yo recuerdo. Gracias. Gracias. Gracias.